Hasta que el amparo promovido por el juez federal cause ejecutoria, se determinará una nueva medida cautelar a los exfuncionarios de salud, así resolvió el juez primero del sistema de justicia penal, Pedro Brito Pérez, en audiencia de este jueves. El exsecretario de Salud regresó al Centro de Reinserción Social de San Francisco Cobén a continuar guardando prisión preventiva no oficiosa por la tercera carpeta de investigación que sigue por el delito de uso indebido de documentos, en tanto que el exadministrador del INDE Salud seguirá en libertad, pues se amparó en esta última falta. Hasta la última hora de este 9 de marzo vence el plazo de 10 días hábiles para que la Fiscalía solicite la revisión del amparo federal. El abogado Mario Chablemo, representante del Ministerio Público, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, pues señaló que existen riesgos procesales como el peligro de sustracción de los imputados por mal informar sobre domicilio y centro laboral, peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación por el presunto uso de documentos falsos, el riesgo en el comportamiento de los imputados en el caso del exadministrador de INDE Salud, por el dudoso proceder de un diagnóstico de pielonefritis y por el riesgo de peligro para la víctima en el caso la del apoderado legal del INDE Salud, quien ha declarado su temor por amenazas que podrían venir de parte de gente cercana a los exfuncionarios. La defensa de los imputados, representada en esta ocasión por el abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández, hizo mención del amparo 532-2016 que se resolviera por el delito de ejercicio indebido de servicio público y peculado, al mismo tiempo que solicitó que se aplique la medida cautelar de presentación periódica para firmar ante el juez o cualquier otra autoridad que se designe este por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Finalmente, el juez Pedro Brito Pérez resaltó que el amparo federal no ha causado ejecutoria y será en los próximos días que el mediador se pronuncie por una nueva medida cautelar. Con imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.